Este gobierno está enfocado en obtener resultados para los ciudadanos dominicanos. Para ello nos trazamos metas objetivas y cuantificables y les damos un seguimiento constante. Como ustedes saben, el sistema de monitoreo y medición de la gestión pública tiene como objetivo mantener informado al presidente de la República de los avances, alertas y restricciones en cumplimiento del programa de gobierno. Con este innovador sistema se puede ver cómo se planifican, ejecutan y completan las ejecutorias de todas las instituciones que conforman el poder ejecutivo con la finalidad de que sean cada vez más eficientes y transparentes. Este año hemos celebrado cinco reuniones de seguimiento encabezadas por el señor presidente de la República. La primera el 13 de febrero con todos los ministerios, luego el 13 de marzo con las direcciones generales y superintendencias, el 31 de mayo de nuevo con los ministerios, el 20 de julio con las direcciones generales y finalmente el día de hoy con todas las instituciones incluyendo los ministerios. Podemos observar que en el ámbito de las metas presidenciales hay 269 metas que avanzan de manera normal. Esto quiere decir que un 90.6% de las metas van acorde a lo establecido en el plan de trabajo. Deseo resaltar que desde la última reunión efectuada en julio de este año hemos pasado de 430 obras de infraestructura terminadas a un total de 646 obras finalizadas al día de hoy, que representan el 34% de obras concluidas en esta gestión de gobierno. También cabe señalar que se han iniciado 155 nuevas obras de infraestructura. Para contrastar los reportes provistos por el sistema, desde la presidencia se ha enviado a un equipo por todo el territorio nacional a fin de realizar supervisiones de campo. Por otra parte, me place informarles que también los indicadores de la gestión pública han mostrado mejorías sustanciables. En el sistema de monitoreo de la administración pública, SISMAP, ha reportado una mejoría de un 50% en los resultados del indicador en los ministerios y un 18% en las direcciones generales. En el índice de gobierno electrónico se evidencia una mejoría de un 18.3% en los resultados de los ministerios y de un 40.62% en las demás instituciones. En las normas básicas de control interno, NOVACI, se muestra un incremento de un 12.6% a un 53.1%. Por su parte, el índice de transparencia ha presentado notables mejorías. El 83.25% de las instituciones cumple con los parámetros restablecidos en los subportales de transparencia. Se ha completado así el 94% del cumplimiento de las metas en este indicador. Finalmente, me complace informarles que a partir del mes de enero de 2018 se estará integrando el indicador de cumplimiento con el portal transaccional mediante el decreto 350-17. Los informes presentados hoy evidencian la mejora sostenida en los resultados institucionales y en el cumplimiento de todos los componentes que son monitoreados. Con el liderazgo del presidente Medina y el trabajo coordinado de todas las instituciones, cada día se exhiben mejores resultados en la gestión pública. estamos alcanzando metas para mejorar la vida de la gente que es el objetivo que nos impulsa. Muchas gracias.